Se aprobó por mayoría, porque se votó, fueron prácticamente, primero eran 4 votos a 1, el único gremio que no estaba de acuerdo era el de Aban, el de Adep, y después el gremio del SEDEN se desvijo de lo que ya había dicho, bueno, no tenemos problema, nosotros lo hemos puesto en acta que no estaba de acuerdo, pero lo mismo se aprobó por mayoría, el hecho de pagar a cuenta los primeros días de marzo, este aumento a cuenta, se va a seguir negociando. Se ha resuelto una mesa técnica para la semana próxima, con el objeto de esclarecer los números respecto al año 2018. La matemática se suena, los números son fáciles de ponerlos en blanco, y nosotros lo que dijimos es que creemos necesario que se esclarezca bien ante la opinión pública, ante todos los docentes, cuál ha sido el incremento que ha tenido el salario de docentes a lo largo de todo el año 2018. Las expresiones de parte de algunos gremios difieren mucho de los números que tenemos en el gobierno, por lo tanto les hemos pedido a ellos que aporten sus técnicos para que hablen con los sectores de Hacienda y todos del Ministerio a los fines de dilucidar exactamente lo que ha sido lo pagado en 2018. El año pasado fueron cinco incrementos, de modo tal que también se ha planteado que esto es solamente el inicio para que pueda ser liquidado con el sueldo de febrero de este año.